El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruy Molina, ha informado del acuerdo del Consejo de Gobierno que posibilitará que en torno a 96.400 empleadas y empleados del sector público regional perciban este año un incremento retributivo adicional del 0,5%, con el propósito de paliar los efectos ocasionados por la inflacción. Por lo tanto, aplicaremos en el ámbito de Castilla-La Mancha ese incremento retributivo adicional del 0,5%, que tiene carácter retroactivo al 1 de enero del 2023, y nuestra intención es abonarlo en la nómina del mes de octubre. Bien, este incremento del 0,5% tiene un impacto económico en las cuentas del presupuesto 2023 de 19,8 millones de euros. Podríamos redondearlo a 20 millones de euros, y era una previsión, un gasto que ya teníamos previsto en los presupuestos 2023. El consejero ha detallado que esta medida beneficiará a más de 96.000 familias, ya que a los empleados y empleadas de la Administración regional hay que sumar los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la plantilla de las empresas y fundaciones del sector público regional y de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como al profesorado vinculado a plazas públicas en centros de enseñanza concertados. Esta compensación adicional beneficiará a alrededor de 96.000 familias, porque junto a los empleados y empleadas públicas de la Administración regional hay que abonárselo también a los empleados públicos de la Universidad de Castilla-La Mancha y también al profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados. Gracias por ver el video.